¿Qué onda? ¿Estabas durmiendo con los ojos abiertos? Algo así. Estaba como soñando despierta. Nada, estaba pensando en cómo va a ser el año que viene en la escuela de comida musical. Viste que muchos artistas grandes salieron de ahí. ¿Qué? No, no, no. A ver si entiendo. ¿Eso quiere decir que pasaste la audición? No, feliz... Perdón, perdón. Felicitaciones, felicitaciones. Felicitaciones. Estoy muy feliz por ti. Me pone muy contento. Te lo mereces. Gracias, Ramiro. Viste que toda la vida soñé con entrar a esta escuela de comida musical y la verdad que llegó el día y de repente no lo puedo creer. Yo sí, yo sí. No lo dudé en ningún segundo. Porque creo que te lo dije varias veces. Creo que tienes la voz más linda que escuché en mi vida. Eres una tremenda artista. En serio. Gracias. Yo quería pedirte unas disculpas porque fui muy dura con vos. Tal vez demasiado. Y nada, ahora creo que entiendo lo que te pasaba porque creo que me pasó algo parecido. Yo elegí hacer la audición y no el casting para la película con el grupo porque... Nada, fui egoísta y quise... No, no, no. Tranquila, yo te entiendo. O sea, me pasó lo mismo con los red sharks. Pensé que era lo mejor. Después cuando pasé el tiempo me di cuenta que... que me equivoqué. Te entiendo. Bueno, no importa. Eso queda en el pasado. Ya... ya está. Todos nos equivocamos, ¿no? Y aparte, tus amigos siempre te van a quedar, sea como sea. Por tus errores y por tus aciertos. No... no sé, no entiendo. ¿Qué quiere decir eso que... que ahora somos amigos? Bueno, sí, por ahora somos amigos. Pero igual con una condición. ¿Qué condición quiere la señorita? A ver. Que cantes una canción conmigo. ¿Puede ser? No, tú me estás pidiendo que yo cante una canción contigo. ¿Feliz? Feliz. Si no soy quien soy, ¿qué sería? Vivo de este amor, noche y día. Sé que puedo estar confundido, pero sin inventar melodías. El aire huele a una canción. Y estoy aquí con la emoción en mi garganta. Y voy creyendo en mí, sabiendo que esta flor hoy crece en mi jardín. De sueños de color. Y voy creyendo en mí, sintiendo que el amor es la única verdad que vive en mi interior. Si no fuera así, mentiría. Yo soy lo que soy, decidido. Tengo una canción preferida, que vive en tu voz noche y día. El aire huele a una canción. Y estoy aquí con la emoción en mi garganta. Y voy creyendo en mi garganta. Y voy creyendo en mí, sabiendo que esta flor hoy crece en mi jardín. De sueños de color. Y voy creyendo en mí, sintiendo que el amor es la única verdad que vive en mi interior. ¿Te puedo abrazar? Gracias. 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 Gracias.